organizaciones para que estén dando seguimiento, es importante que aprovechemos este espacio que está haciendo en línea la publicación para poder trabajarlo. Ya también los hermanos del Fondo Indígena lo están subiendo a la página de ellos, eso es importante. También Prensa Libre, ya un periódico de mayor circulación de Guatemala lo tiene ya también en estos momentos, es WWPrensa Libre en Guatemala y ahí le colocan internacional, también ya está subida la nota del día de hoy, yo creo que es importante que hagamos este proceso de información, también los hermanos del Salvador ya la están mandando a los medios de comunicación de allá, entonces es importante que podamos ir socializando digamos este tipo de informaciones. Vamos a continuar con nuestra agenda, un poco atrasados pero ya Johnson nos decía que va a tomar menos tiempo para avanzar, él nos va a hablar sobre la COP de cambio climático, sabemos que ha habido todo un proceso de discusión sobre el tema de cambio climático, los procesos de red, los procesos de adaptación, los procesos de energía limpia y todo este proceso que se viene dando en la COP, los pueblos indígenas hemos estado sumamente preocupados porque no avanzan las negociaciones en torno al reconocimiento de derechos. Y ahora tenemos la oportunidad que la COP 20 se va a desarrollar en Perú, es importante digamos que como América Latina tengamos una representación fuerte, que tengamos una representación que pueda ir a incidir en esas discusiones de cambio climático en el Perú, hemos venido platicando con los hermanos y la idea es construir una ruta crítica que nos lleve a la COP, que podamos empezar a ver. Entonces para eso hemos invitado aquí a Johnson que él es un hermano indígena quechua de, Quichua, Quichua del Ecuador, ex coordinador de la alianza, ahora está con conservación, pero es alguien que ha venido dándole seguimiento al tema de pueblos indígenas dentro de la COP. Entonces es momento de aprovechar a Johnson que nos pueda dar toda esa información para que luego en conjunto con los hermanos del sur podamos ver cuáles van a ser esas estrategias y esas actividades concretas que vamos a desarrollar en Perú en diciembre, digamos. Entonces Johnson, bienvenido y tienes media hora. Una hora dice en la agenda. Ya, listo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Vamos a revisar algunas cosas de los temas que nos trae el proceso de cambio climático. Voy a iniciar hablando de cuándo empezamos, algunos temas que se empezó ahí y luego los temas claves en el que he visto que los pueblos indígenas están participando de alguna manera en las negociaciones. Y si tienen preguntas, me pueden hacer en cualquier momento, yo creo, ¿no?, para ir aclarando las cosas. Entonces vamos a empezar. Primero, como ustedes saben, los pueblos indígenas participamos por primera vez de manera organizada en las negociaciones de cambio climático en el año 2000. Es en ese año cuando recién incursionamos a esas negociaciones porque se escuchaba que las decisiones que están tomando en la Convención de Cambio Climático estaban afectando a pueblos indígenas. Por otro lado, había la preocupación de que también los efectos del cambio climático, por último, estaban también afectando a los pueblos indígenas. Entonces, como ustedes ven aquí, he puesto un cuadrito para que lo miren más o menos de cuándo empezó la convención, ¿no?, y cuándo los pueblos indígenas empezaron a participar por primera vez. Es en junio del 2000. Y la pregunta es, me acuerdo que en esa ocasión decía, un cartel que hizo un amigo de Indonesia, decía, hay cinco millones de palabras en las negociaciones y ni una sola sobre pueblos indígenas. Y era la verdad. Entonces, el trabajo que se inició a hacer allí fue tratar de incidir para que los temas relevantes para los pueblos indígenas se reflejen en las negociaciones. Es así que, bueno, asumimos como un primer triunfo el tema de que nos acepten como una categoría especial de participación en las negociaciones, porque, bueno, todos vamos como ONGs. Entonces, nosotros como indígenas, cuando empezamos, participábamos como ONGs, pero ahora ya nos reconocen, eso fue casi dos o tres años después de iniciar la participación, ya nos reconocen como pueblos indígenas, tenemos un, digamos, un espacio especial. Eso conlleva a que podamos hablar, al menos por un minuto o dos minutos, en el inicio de la plenaria, al cierre o en momentos especiales que en las negociaciones consideran pertinente que participemos. Entonces, ya nos permiten hablar y tenemos un asiento allí, podemos hablar, podemos dirigirnos a la plenaria, no cuando querramos, sino cuando nos permiten hacerlo, pero de todas maneras estamos ahí. Entonces, eso empezó allí, pero digamos un tema bien interesante que va a estar conectado con los temas que voy a tocar luego, es que en el año 2006 se aprobó lo que se llama el Programa de Trabajo de Nairobi y allí fue cuando por primera vez se tocó el tema de los conocimientos tradicionales. En ese programa de trabajo se estaba hablando de que había la necesidad de recoger la información de las prácticas tradicionales, de todos los conocimientos, la ciencia que existe, para los temas que aporten a los temas de adaptación. Entonces, es allí por primera vez que tocaron el tema de conocimiento tradicional, entonces dijimos esa es la puerta por la que podemos entrar los pueblos indígenas a poner nuestros temas y poner en relevancia el tema de los pueblos indígenas. Sin embargo, después del 2006, ustedes saben que en el 2007, el 2006 fue una reunión en Kenia, en el 2007 ya fue la reunión en Bali y ustedes saben lo que pasó en Bali, ¿verdad? ¿Sí saben lo que pasó en Bali? En Indonesia. En Indonesia es donde se aprueba el famoso tema de red, ¿no? ¿Ustedes han oído de red? No sé si están familiarizados con el tema. ¿Han escuchado? ¿Sí? Ya, bueno, ahí es en donde se aprueba por primera vez el tema de red. Claro que la discusión empezó en el 2005 en Montreal, en Canadá, pero al final en el 2007 es donde se aprueba el tema de red, y allí dicen, don Bansus está muy concentrado. ¿Recuerdas que ahí es cuando se dice que se necesita o hay que considerar la participación de los pueblos indígenas en la implementación de estas iniciativas de red? Entonces ya hablamos del tema de la participación de los pueblos indígenas en el 2007. Entonces dijimos, bueno, ahí estamos, hay la oportunidad de hacerlo, pero eso sucedió también por la presión que había de los pueblos indígenas, no es que allí dijeron, bueno, vamos a hacer red y los pueblos indígenas tienen que estar ahí. No, esto fue, como decía, como se empezó en el 2000, fue una presión bastante fuerte de los pueblos indígenas, y al final, bueno, se consideró que era importante incluir el tema de la participación de los pueblos indígenas cuando se desarrollan estos temas. Entonces, luego de eso, ustedes saben, en el 2007, tal vez se escucharon que después se habló de que en Copenhagen se iba a tomar la decisión respecto a los derechos de los pueblos indígenas, porque empezamos a insistir bastante el tema de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Por qué? ¿Cuándo fue aprobada la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas? ¿Alguien me ayuda? ¿El 2006 o el 2007? El 2007. Eso fue aprobado en septiembre, ¿verdad? Ya, fue como el 13 de septiembre, algo así. Y la COP fue en el 2007, en Bali, en el mes de diciembre. Entonces, se aprueba esto, y entonces, ¿cuál era la idea? Bueno, como ya tenemos aprobada la declaración, vamos ahora a trabajar en la implementación de esa declaración en el marco de la Convención de Cambio Climático. Entonces, se decía, bueno, vamos a Copenhagen y ahí vamos a trabajar el tema de la inclusión de los derechos de los pueblos indígenas. Como ustedes saben, allí no se aprobó nada, pero sí se llegó a un consenso. Allí es donde dijeron, bueno, hay que incluir el tema de los derechos de los pueblos indígenas. Y el país que más estaba en contra de lo que sabemos Estados Unidos, no, allí, decían que no, que ellos se oponían a que se incluyan a este tema de derechos allí, pero al final se incluyó y los delegados dicen que la delegada de Estados Unidos estaba dormida el momento en que se llegó al consenso. Eso fue a las tres de la mañana. Entonces, bueno, había razón también, o no sé si fue intencional, pero lo importante es que se llegó a un consenso y se aceptó algunos temas que nosotros habíamos estado como pueblos indígenas pidiendo. Como no se acordó, ustedes saben, en Copenhagen nada, eso se trasladó a Cancún. Entonces, en Cancún finalmente, ustedes saben que se llegó a los famosos acuerdos de Cancún y allí es donde se reconoce ya el tema de los derechos de los pueblos indígenas, la participación indígena, los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas en el marco de red. Entonces, ustedes saben, cuando hablan del tema de las salvaguardas y todo lo demás, tiene esa historia, empezó desde el 2005, el 2007, pasó a Copenhagen y termina siendo aprobado en Cancún. Ahora, después de lo de Cancún, ¿qué es lo que sucede? La idea es que había que trabajar en el tema de la implementación de estas salvaguardas o la pregunta era cómo se iban a desarrollar estas salvaguardas que Cancún dice que se tiene que implementar. Entonces, voy a ir tocando algunos temas ahora, más adelante, y comentándoles de cómo hemos avanzado. Bueno, luego, como ustedes saben, hay la discusión que se dio en Durban, después de Cancún, se pasó a Durban porque allí se iba a acordar ya el tema de un nuevo protocolo, ustedes saben que el protocolo de Kioto terminó y luego decían que nadie ha cumplido ninguno de los compromisos que ahí se asumieron, aunque los europeos dicen que han cumplido bastante. Terminó eso, aprobaron un segundo periodo de compromiso, pero la discusión actual en este momento es el tema de la plataforma de Durban, es decir, se abrió otra discusión para determinar cuál va a ser el nuevo protocolo que va a reemplazar al protocolo de Kioto y también a todos esos procesos que están discutiendo actualmente en el marco de cambio climático. Entonces, ¿cuáles son los temas que tenemos allí en el tema de la plataforma de Durban? Son dos básicamente, la una es el tema de la reducción de las emisiones y la otra es el tema de adaptación. Pero hay que considerar que de la última negociación que tuvieron en Varsovia, no hay todavía ningún acuerdo al respecto y siguen trabajando, bueno, eso es parte de las negociaciones que hay allí. Y la pregunta es, ¿cuál es la participación que estamos teniendo los pueblos indígenas en esa discusión? Infelizmente, bueno, debo decir que la mayor concentración de los pueblos indígenas está en los temas de red, todos estamos como metidos en ese tema y casi nadie está siguiendo este otro tema, que es prácticamente lo que va a delinear y lo que va a decir qué es lo que va a pasar hacia el futuro en el tema de las negociaciones. Allí no estamos presentes, tal vez uno que otro por allí, pero no lo estamos siguiendo con seriedad, ese es el punto. ¿Cuáles son los temas allí? Por ejemplo, se habla del tema de la reducción de las emisiones, ¿cómo se va a acordar eso? Y un tema clave allí es que están pensando combinar, por ejemplo, los compromisos. Hay países que son los países menos desarrollados, que ellos dicen que no tendrían ningún compromiso de reducir las emisiones. El otro grupo es el tema de los países en desarrollo, ellos tendrían ciertos compromisos voluntarios para la reducción de las emisiones. Recuerden que en este momento, de acuerdo al protocolo de Quieto, son los países desarrollados los únicos que tienen que reducir las emisiones. Pero en la discusión que se está desarrollando para aprobarse en el 2015, no se va a aprobar en el Perú, esta discusión va a seguir en el Perú, van a aprobar el 2015 y el 2020 es cuando se va recién a implementar este protocolo que se va a acordar en el 2015 en París. Entonces, ¿qué están hablando? Otra vez, quieren lograr que los países menos desarrollados no tengan un compromiso de reducción de emisiones, que los países en desarrollo tengan compromisos voluntarios, pero que los países ricos sigan teniendo compromisos vinculantes de reducción de las emisiones, que son parte de lo que es el protocolo de Quieto actualmente. Por otro lado, en el tema de adaptación, bajo ese mismo esquema combinado, de que unos tienen compromisos, otros no y otros medio compromiso, también están hablando del tema de finanzas, de dónde va a venir el dinero, el tema de la capacitación y la transferencia de tecnología. Esos son los temas que se está discutiendo en el tema de lo que llaman en general la plataforma de Durban, que está destinado a aprobar un nuevo protocolo. Otra vez, no estamos participando muy activamente allí y creo que hay que hacer un llamado para que le pongamos realmente atención, porque son temas que van a regir el futuro de las discusiones y no sería bueno que una vez que esté aprobado, digamos, no nos han dicho nada, no hemos participado y todo, cuando esto está actualmente sucediendo. Bueno, seguimos. Como digo, ese tema sigue en discusión, ahora en Bonn, que es la sesión técnica científica que va a haber en junio, ahí se va a seguir discutiendo, luego se va a discutir en Perú y finalmente tiene que ser aprobado en París, ese es el proceso. Ahora, el tema de red, en el tema de red, digamos que los que siguen de cerca el tema dijeron que ahora en las negociaciones que hubo en diciembre del año pasado en Varsovia, prácticamente se aprobó la arquitectura de lo que es el procedimiento metodológico sobre red, ahí es donde se aprobó todo, todos salieron contentos, parecía que no se iba a aprobar absolutamente nada allí, pero ahí es cuando se aprobó a última hora todo. Uno de los problemas era el tema de finanzas y sigue siendo uno de los problemas allí, pero acordaron de alguna manera algo allí y se aprobó la arquitectura general del tema de red. ¿Cuáles son los temas? Ustedes están viendo allí las causas de la deforestación, sistema de monitoreo de bosques, salvaguardas, niveles de referencia, medición, reporte y verificación, esos son los temas que prácticamente fueron acordados en Varsovia. Y ahí está el tema de salvaguardas también. Ahora, ¿qué temas tenemos pendientes todavía y que van a ser discutidos ahora en junio y también en diciembre en el Perú? Tenemos el tema de las salvaguardas. Básicamente en el tema de las salvaguardas es, no sabemos si todavía los estados van a dar mayor orientación de cómo se tiene que hacer el reporte de las salvaguardas. Ustedes saben, en los acuerdos de Cancún, allí se señala que hay que respetar los derechos y conocimientos de los pueblos indígenas, eso dice en el Acuerdo de Cancún. La pregunta es cómo se va a hacer eso en el plan nacional en algunos países que tienen sobre el tema de las salvaguardas, cómo se va a respetar los derechos, de qué derechos estamos hablando. Porque si preguntamos a los líderes indígenas de qué derechos hablamos, dicen, bueno, estamos hablando de los derechos que señalan la declaración de las Naciones Unidas. Cuando pregunta al gobierno, dicen, no, no estamos hablando de eso, estamos hablando de los derechos que reconoce la constitución del país y si no hay, pues no está incluido. Entonces, hay esas diferencias que todavía en cada uno de los países se está discutiendo y entiendo que en varios países se han realizado ya comités para la implementación del tema de las salvaguardas. Entiendo que en el Perú existe ya un comité, he escuchado de algunas reuniones, me estaba contando Juanito que en Guatemala también está en discusión el tema. Entonces, esos son temas que decidieron y cada país está desarrollándolo. Ahora, el problema es, o uno de los mandatos es que se tiene que reportar esa información cuando el país está haciendo sus reportes nacionales a la convención. No estoy seguro si es cada dos o tres años, pero ahí es cuando tienen que hacer el reporte, incluir el reporte sobre el tema de cómo se está respetando el tema de la salvaguarda, es decir, los derechos de los pueblos indígenas, los conocimientos, como dije, y la participación. Pero no sabemos hasta ahora, nadie sabe cómo se lo va a hacer. Entonces, es una cosa que está trabajando y si hay ya comités a nivel nacional, es bueno que tengamos una participación allí porque eso va a definir en el futuro cómo los derechos que nosotros estamos reclamando en la implementación de red van a ser respetados, reconocidos y reportados a la convención. Entonces, como dicen los muchachos, hay que estar pilas en eso. El otro tema que está todavía en discusión es el tema de los incentivos, de los beneficios que no vienen del carbono, porque hay otros beneficios de biodiversidad, hay otros beneficios que se generan en el bosque. Ese es otro tema que está en discusión, no está definido y entendemos que posiblemente en la COP20 en el Perú van a tener una discusión sobre el tema y habría que desarrollar la discusión sobre este tema también. El otro es el tema de los incentivos que no se basen en mercados. Recuerden que hay algunos gobiernos que dicen que el tema de redes es puro negocio, que están haciendo que los árboles sean puro negocio y que el árbol que tiene una cuestión espiritual para nosotros o una referencia cultural o espiritual, están monetizando y todo lo demás. Entonces, hay algunos que dicen que no quieren tener ese tipo de discusión, sino tener otra discusión. Ahora, ¿qué discusión quieren tener? Ese es otro tema que está como decir en la mesa, hay algunos países que han planteado esto, pero eso es algo que se tiene que ir discutiendo y yo creo que son temas, he puesto ahí porque son temas que nos interesan a nosotros, porque en realidad hay compañeros que han dicho que nosotros no queremos que el árbol que es bastante culturalmente espiritual para nosotros, no queremos que después veamos como que eso es dinero. Entonces, hay que desarrollar esos temas y llevar sobre la mesa y discutirlos. Entonces, hay la oportunidad de hacerlo ahora en junio y también hacerlo en la COP de Lima. El otro tema es la identificación clara de las fuentes de financiamiento. Ustedes saben que en red, bueno, ya dijeron que ¿de dónde más o menos va a venir el dinero? Pero hace falta, no hay suficiente dinero y esa es otra preocupación que tienen, se está desarrollando esto, esta iniciativa, pero bueno, ¿dónde está el dinero? ¿Quién va a pagar por esto? Si unos están pidiendo que no haya mercado, otros dicen que el mercado es que va a poner la plata. Entonces, esa discusión todavía está ahí y pues se va a continuar, va a continuar desarrollándose. El otro tema es el desarrollo de la estrategia de red a nivel nacional. En muchos países se está haciendo el tema de red en función de proyectos, en una zona, un proyecto de red con 10 mil o 20 mil hectáreas y nada más, pero no se está consolidando todavía la estrategia nacional de red y ese es otro tema que está en discusión y van a seguir conversando de cómo desarrollar y terminar pues de plantear la estrategia nacional de red. Entonces, es un tema que está en la mesa, cómo subir de las acciones locales de red que en cada región se está haciendo para hacer un sistema nacional, una estrategia nacional. Eso está en discusión y bueno, espero que podamos participar. Creo que el tema de las salvaguardas es clave para nosotros porque si no establecemos las reglas claras en este momento de cómo vamos a reportar el respeto y respeto pues a los derechos de los pueblos indígenas en la implementación de sus proyectos, cómo va a llegar esos reportes a la convención. Creo que ese es de nuestro interés y deberíamos tener una participación más activa en la discusión de estos temas. Otro tema clave es el tema de agricultura. No es un tema, digamos, principal, pero que alguien lo propuso en la discusión de la convención. Es este tema, digamos, interesante porque en Varsovia, por ejemplo, en las discusiones no había acuerdos, había puntos de vista bien diferentes, unos que querían que el tema de la agricultura esté allí y otros que no, pero el tema importante aquí es que están los gobiernos preocupados porque eso está directamente conectado con el tema de la seguridad alimentaria y el tema de la… y puse subsistencia, no sé cómo se traduce el livelihood, estaba preguntando por allí, pero el asunto es que ellos creen que si se incluye el tema de agricultura y se toca el tema de mitigación en agricultura, esto va a terminar afectando a los pequeños productores, a los agricultores, digamos, pequeños, porque se va a considerar el tema de la mitigación y ellos tendrían que cumplir con ciertos requisitos que estamos hablando hacia arriba de temas de mitigación. Entonces, esa es la preocupación que tienen algunos. Ahora, la preocupación de los pueblos indígenas es también en el tema de agricultura, que la agricultura que hacemos los pueblos indígenas puede ser considerado como causas de la deforestación, porque nos dicen que lo que nosotros cortamos y quemamos, ¿cómo le llaman eso? ¿quema, rosa? ¿tumba y rosa? ¿algo así, verdad? ¿rosa? Eso están considerando que es una de las prácticas negativas, que con eso estamos nosotros emitiendo más CO2 y que en vez de beneficiar no estamos beneficiando. Entonces, ahí hay que poner las voces de los pueblos indígenas, decir que nuestras prácticas, en algunos casos han dicho y algunos compañeros, hacemos eso pero en pequeña escala, no estamos cortando miles de hectáreas como lo hacen algunas plantaciones, eso es lo que hemos escuchado que los compañeros han dicho en las negociaciones, pero es un tema que está allí en la mesa, que deberíamos también tener mayor participación y aclarar de que no somos nosotros los causantes de la deforestación y que la agricultura, la agricultura tradicional debería ser considerada, porque aquí no están considerando el tema de la agricultura tradicional también. Bueno, son temas que se van a discutir ahora en Bonn, en junio, le estoy mencionando Bonn, Bonn es una ciudad en Alemania, cada año en el mes de junio se hace una reunión técnica en Alemania, en el mes de junio, se van allá los mismos delegados de gobierno, son dos semanas de negociaciones y eso se llama la reunión técnica y luego a finales de año en diciembre siempre son las COP, cada año hay una COP, creo que en Biodiversidad es cada dos años se hacen una COP, en cambio acá es cada año hay una COP, o sea la conferencia de las partes, ahí se reúnen cada año y este año corresponde hacerlo en el Perú y es donde van a haber la discusión de estos temas y se requiere la participación pues de los delegados de los pueblos indígenas y ahora masivamente en América Latina porque estamos aquí cerca, generalmente se ha hecho en otros países. ¿Será que me explicara más sobre cómo afecta la producción a pequeños agricultores en esta parte? No, el tema es que como tú ves aquí ellos están queriendo insertar el tema de agricultura en los temas de mitigación, eso es lo que decía, ¿qué es la mitigación? es la reducción de las emisiones, ¿cómo reducir las emisiones? Entonces al meterle la agricultura allí van a decir que los que están haciendo agricultura están emitiendo gases pues de efecto invernadero, ¿verdad? Entonces esa es la preocupación que tienen, entonces dicen como están emitiendo van a dejar de hacer agricultura, van a reducir y eso va a afectar el tema de la seguridad alimentaria. Si ves, son temas delicados que están ahí en la mesa y se hizo un primer taller ya en Varsovia y querían ahí mismo resolver el tema, que salgan los resultados y tener una resolución sobre el tema agricultura, pero no pudieron. Esos resultados van a discutirse ahora en el mes de junio en Bonn, en Alemania. Entonces si alguien va a participar allá en estas negociaciones debería ir pendiente de esto porque van a tomar una discusión seria sobre este tema de agricultura allí, en Bonn. Y seguramente si no logran nada allí esto va a ir a parar en la COP porque ahí es donde al final va a decidirse todo. El otro tema es el de adaptación. Hay varios temas en el de adaptación pero tomé uno, como les dije, el programa de trabajo de Nairobi. Les expliqué hace rato que eso se aprobó en el 2006. Entonces el periodo, creo que es de cinco años, algo así, ya terminó. Entonces terminó en el 2012 pero decidieron en el 2013 ampliar el mandato para este programa de trabajo. Como les dije, es para recoger toda la información, conocimientos tradicionales, conocimientos indígenas, conocimientos científicos que permita lograr hacer buenos procesos de adaptación. Entonces el periodo fue extendido hasta mayo del 2016. Todavía hay oportunidades de contribuir y recientemente nos anunciaron que se va a hacer un taller sobre conocimientos tradicionales porque rara vez hacen algo así, este va a ser un taller especial y lo van a hacer el primero y el dos de abril próximo, es decir, en dos semanas. Se va a hacer en Alemania otra vez, allí va a ser el taller para que los pueblos indígenas participen, han invitado a un montón de gente para que vayan y puedan contribuir con información respecto a los conocimientos tradicionales. Así que ese es un taller que tenemos, no sé si alguno de ustedes va a estar allí, pero creo que todavía pueden participar. Los pueblos indígenas tenemos creo que solamente cuatro asientos, no estoy seguro si es cinco o cuatro, pero digamos que hay cuatro asientos para participar allí. Es curioso, va a ser sobre pueblos indígenas, pero solo tenemos cuatro asientos y hay que nominarlo. Tenemos un comité a nivel global que está a cargo de manejar estas relaciones y ellos están esperando la nominación de las personas para que puedan participar en este evento. Sin embargo, han invitado a personas directamente, por ejemplo, han invitado a compañeros de Asia o de África que están trabajando en esos temas, a mí también me han invitado, es decir, no estoy en el cupo de los cuatro, pero nos han hecho una invitación directa para participar en esta reunión. Así que este es un evento interesante que esperemos salgan resultados buenos y que podamos contribuir con lo que siempre decimos que tenemos los pueblos indígenas, que son los conocimientos tradicionales. Ahora el tema es que quieren vincularle con los comités de adaptación y los planes nacionales de adaptación. Esa es la otra discusión que se está desarrollando en este programa de trabajo de Nairobi. Creo que… Y luego quería hablarles sobre el tema de la participación indígena en la COP, con la COP 20 que va a ser en Lima. Primero, la reunión va a ser del 1 al 12 de diciembre de este año, va a ser en Lima, ya el gobierno ha ubicado un lugar especial, nos han dicho que ya está definido y va a la sociedad civil, va a tener otro espacio que no está ahí mismo, sino un poquito lejos, eso es lo que nos han dicho, tal vez como hicieron en Cancún, separados para que no haya conflictos. Bueno, en todo caso, lo que sabemos es que hay dos cosas que están sucediendo. Primero es que se conformó en Varsovia un comité global de los pueblos indígenas para dialogar con el gobierno peruano o con los gobiernos con la finalidad de poner o discutir con ellos los temas relevantes que tenemos los pueblos indígenas y que eso se pueda de alguna manera traducir en la agenda que se va a desarrollar en la COP 20 en el Perú. Entonces, esa discusión, esos miembros del comité ya están nombrados, o sea, no es que se va a nombrar, ya están nombrados y ellos están procurando tener un diálogo con el gobierno peruano. Entonces, el gobierno peruano lo que dijo es, miren, estamos interesados en hacer una reunión previa a la COP para acordar algunos temas y que ustedes nos ayuden a que la COP sea de lo mejor. Entonces, hay esa oferta cuando hace poco le han consultado sobre el tema, nos han dicho o han dicho que no tienen fondos para hacer esta reunión y que van a buscar y que si encuentran fondos lo harían, pero es posible que ahora en junio en Bonn ellos vayan a anunciar cuándo harían esta reunión y sería importante que se participe en esa reunión para poner en la mesa los temas, como digo, relevantes que tenemos los pueblos indígenas. Entonces, hay una reunión pendiente que se va a realizar. Ahora, la segunda reunión que se ha mencionado es el gobierno de Venezuela en Varsovia, igual planteó que ellos iban a realizar una reunión ministerial, van a ir muchos ministros de sus países a tener una discusión sobre los temas de la COP y ellos han ofrecido hacer unos dos o tres días de discusión con los pueblos indígenas y creo que le llaman también campesinos, ellos mencionaron así, no solamente pueblos indígenas sino otros sectores de la sociedad civil también. Entonces, lo van a hacer, entiendo, en el Perú. Si no me equivoco, es octubre, el mes en el que ellos quieren desarrollar esta reunión. No sé si Edwin sabe sobre la fecha. Es en Venezuela, pero en octubre. Bueno, va a ser en octubre y lo que ellos dicen es que quieren tener a la mayor parte de los pueblos indígenas y movimientos sociales participando en esta reunión para que igual podamos poner los temas claves sobre la mesa y que ellos puedan tener tres días de trabajo con pueblos indígenas y sociedad civil y esos temas trasladar a la reunión ministerial que ellos van a tener para que haya un acuerdo allí y esto se pueda poner en la mesa. Entonces, tenemos dos procesos. Uno, con el gobierno de Venezuela que ha planteado esto, recién lo ratificaron también, vi por los correos y el otro que el gobierno peruano está planteando pero que no sabemos si van a tener fondos para hacer esta reunión. Por otro lado, se está pensando algunas ONGs incluido la institución con la que trabajo, Conservación Internacional, está procurando apoyar a una reunión técnica que sería como de siete, ocho personas tal vez para trabajar en la documentación que se va a plantear o que los dirigentes podrían tener para la discusión en esta reunión que va a tener el gobierno del Perú con los pueblos indígenas. Entonces, la idea es tener una reunión pequeña, discutir y avanzar en ciertos documentos y temas claves y plantear esto a las diferentes redes sobre cuáles son los temas que necesitamos avanzar en las negociaciones de la COP en el Perú. Entonces, más o menos este es el proceso de la participación que tenemos hasta ahora previsto. Como les digo, no hay temas como temas cruciales que se van a discutir en Perú, o sea, en general no hay así temas cruciales porque todo están llevando a… todas las decisiones las están llevando a París, ahí va a ser la COP, la otra COP después del Perú y ahí es donde ellos quieren tomar las decisiones. Entonces, nosotros quisiéramos que se tomen el Perú porque va a haber presencia indígena digamos numerosa pero no van a tomar muchas decisiones allí pero lo van a pasar a París, eso es lo que sabemos hasta ahora. Ahora, hay varios temas, por ejemplo, entiendo que los anfitriones allá para la COP, para los pueblos indígenas van a ser los compañeros de Coica y ellos han estado desarrollando ya un proceso de diálogo también con el gobierno peruano y entiendo que hay espacios, hay digamos toda una discusión con el gobierno para crear los espacios necesarios para los pueblos indígenas. No sé si Edwin quisiera compartir algo sobre este tema de las discusiones que han desarrollado con el gobierno peruano. Don Edwin o lo dejamos para luego. ¿De una vez? A ver, de una vez. Sí, porque yo tengo hasta ahí, no sé si tienen preguntas pero pasémosle a a Don Edwin. Buenas, gracias Johnson. Parece que el hombre está empapado del tema. Es cierto, yo más bien quisiera empezar preguntándole a Johnson. Yo no pude asistir justamente a Varsovia porque justamente ahí teníamos el evento de la segunda cumbre y el congreso de la COICA. Estábamos en la preparatoria. Y gracias por la por estar por estar ahí Johnson. Y no sé si tu gran apoyo significante no llegó todavía. Como es harto no llega. tenemos nosotros ya un plan bien reestructurado de cinco ejes temáticos pero eso no les voy a comentar no es el tema específico aquí pero si en cambio quiero preguntarle Johnson quiénes son esas organizaciones para nosotros llegar a coordinar con ellos que se que se formó para la negociación con el gobierno como usted sabe y con el gobierno peruano sabe y usted conoce esta negociación que tiene COICA y IDC de Perú ya lo viene haciendo desde septiembre desde el año pasado y concretizándose justamente en la cumbre específicamente el 13 el 14 de diciembre donde las cuales ahí estuviste ahí estuvo por SICA el doctor Ramiro Baxin justamente en reunión con el representante del ministerio del ambiente donde las cuales se está negociando espero que a fin de mes se esté firmando ya un convenio y inclusive le hemos llamado el pabellón amazónico para albergar a nuestros hermanos indígenas del mundo va a haber tres cuatro cinco oficinas quienes van a estar ahí de parte del movimiento indígena que tenemos asociado es SICA Redmit es este SICA todo lo que estamos en el foro de Ayayala y consiguiente otros hermanos indígenas de Asia de África y de Norteamérica que esos indios piensan muy diferente a nosotros por ejemplo donde que también Johnson estaba invitado a esta reunión no sé por qué no quiso ir porque creo que ya se siente más norteamericano no amazónico del veintisiete del veinticuatro al veintiocho hemos tenido también la reunión con todos nuestros aliados cooperantes y ONGs y bancos que tiene para pueblos que apoya a los pueblos indígenas a través de la COIC y donde las cuales justamente ahí hemos tenido también la reunión con el ministro del medio ambiente específicamente el día veintisiete a las tres de la tarde y duró hasta las siete de la noche donde que las cuales se comprometieron todos nuestros aliados no todos recursos económicos lógicamente sino también recursos humanos para poder elaborar las documentaciones y ahí Johnson está invitado porque ese es su rol y va a tener alto trabajo para poder justamente llevar ese tema y porque no solamente vamos a hablar del aspecto político técnico de propuesta de derechos de los pueblos indígenas sino también científico porque tenemos que estar de la para con la gente del gobierno con la gente de la parte empresarial y como también científica porque ahí tenemos que demostrar teniendo en cuenta de que cuando será otra COP en Latinoamérica es una pregunta porque la próxima va a ser Francia en ese sentido la COICA firma el convenio y que debemos nosotros también ahí coordinar para que nuestros aliados que están aquí y otros que quieren cooperar con nosotros se puedan contactar porque el gobierno peruano como es el anfitrión así como una vez Johnson se acuerda usted que hacíamos en una de las COP justamente en Bon eso fue más o menos en 95 o 96 que cuando todavía era joven de 2000 más o menos que allí la presidencia autorizó a todos la cooperación la cooperación bilateral de todos los países apoyar a los pueblos indígenas y aquellos entonces nos apoyó el gobierno de España y igual justamente va a ser esta COP entonces ahí tenemos que entrar a esa negociación el 23 nuevamente voy a tener esa reunión información les daré qué resultado va a haber al respecto de allí pero el gran problema es ahorita que nosotros estamos preocupados este ministro está con muy buena voluntad de poder trabajar porque viene de una ONG que sabe y conoce la problemática de los pueblos indígenas anoche se rumoreaba de que van a cambiar después de dos semanas que había elegido su gabinete ministerial este Nadine Heredia y no Ollanta entonces anoche el Congreso de la República no le respaldó en dos votaciones significa que el lunes van a la tercera si no lo apoya ese gabinete va entonces quedamos en el aire para poder empezar de nuevo las negociaciones entonces esa es la única preocupación los recursos de donde saldrán ahí verá ahí ya verán nuestros aliados ahí guardando para diciembre ahora de octubre también otra de las preocupaciones los aviones ahorita no están yéndose a Venezuela y Maduro dijo de que si estas líneas aéreas no van van a perder su 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 línea o sea sus rutas que van allá porque así como está Venezuela está bien complicado y eso va a seguir entonces ahí también está la duda si es que van a hacer porque el gobierno peruano también ya mostró su preocupación y los otros gobiernos para la reunión preparatoria si quieren otras más informaciones de los planes y presupuestos posibles que se pudiera gastar porque el gobierno peruano no va a poner recursos económicos para los pabellones solamente se comprometió para firmar un convenio y buscar los fondos confundo ojo tenemos que buscar nosotros los pueblos indígenas y por eso también una de estas grandes agendas va a ser del foro indígena de Avialala el mes de junio y tu ok gracias don Edwin entonces como ven Edwin nos ha ayudado con información de las últimas conversaciones que tienen y está como preocupante la situación que vive pues Venezuela para hacer la reunión de octubre esperemos que las cosas se den y si no pues ya veremos que va a pasar pero en el mes de junio seguro vamos a saber qué es lo que lo que están planeando a partir de las realidades que están pasando ahora y lo de lo de Perú pues ojalá bueno ojalá se mantengan pero por lo menos si se va el ministro no sé hay un equipo que entiendo está trabajando el tema nos habían indicado que hay un punto focal específico con el que hay que conversar por el tema de la de la cop 20 allá entonces si hay preguntas también yo creo que podemos hacerlo por ese canal que nos han dado no necesariamente con el ministro aunque hay mucha voluntad por parte del ministro en sacar adelante este proceso yo no sé si tienen preguntas ustedes compañeros alguna pregunta o si no vamos a terminar con esto gracias 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 a a Johnson por la por la exposición esto nos permite tener una un panorama digamos de lo que está pasando en el tema de de cambio climático si tenemos que hacer un proceso de de análisis realmente por donde queremos caminar los pueblos indígenas en estos temas es importante digamos yo creo que William dijo algo que tenemos que ver también hacia los territorios que está pasando el tema de cambio climático en los territorios eso es fundamental digamos hay todo un proceso de discusión a nivel internacional sobre cómo va la conferencia sobre cómo se están dando estas negociaciones a nivel nacional también existen diálogos existen discusiones pero tenemos que llevar no sólo las discusiones sino acciones directas de cómo enfrentar esos impactos que el cambio climático tiene ya en las comunidades yo creo que son retos que tenemos que ir formulando si vamos a continuar con nuestra agenda tenemos el siguiente punto digamos que es la presentación del primer borrador de estatutos del foro indígena de Avia Ayala hemos estado conversando aquí con los hermanos y como ustedes saben digamos y es importante que podamos tener las observaciones y comentarios de ustedes a nivel de la región en estos momentos se carece de una institucionalidad de un ente que pueda representar y que pueda aglutinar esas diferentes posiciones de los pueblos indígenas ustedes se dan cuenta nos hemos dado ahorita tres temas que tienen que ver a nivel global políticas que nosotros tenemos que definir pero como bien lo decía Florina si América Latina tiene que tener un posicionamiento y es difícil construir esos posicionamientos si no tenemos una estructura si no tenemos una organización que pueda aglutinar a eso desde el año 2009 si se viene discutiendo y a nivel antes de eso también digamos como antecedentes han existido varias estructuras a nivel global y a nivel regional aquí algunos de ustedes conocen tuvimos al Consejo Mundial de Pueblos Indígenas en su momento al CMPI Donald fue presidente verdad Donald del CMPI tuvimos también el CORPI si que era la Donald si me recuerdas era la coordinadora regional de Pueblos Indígenas tuvimos a la CONIC también que era la coordinadora a nivel de la región pero han sido espacios digamos que han venido dando y que en estos momentos a partir de diríamos de los 90 esas estructuras digamos también ya no continuaron 2009 entonces se sientan las diferentes redes que hoy están presentes aquí si se sienta COICA CAOI el enlace continental de mujeres la red de mujeres indígenas el SICA el CIMA y plantean la necesidad de constituir un ente regional que nos represente en su momento se constituyó al foro indígena de Avia y Ala allá tenemos el nombre y cambio climático este foro surge en el marco de las discusiones de la COP como cambio climático pasó un año digamos trabajando el tema de cambio climático pero en el 2010 se hace una primera reunión en Panamá esto surge digamos en el 2009 en Perú las dos primeras reuniones del foro fueron en Perú una de ellas fue convocada para evaluar los resultados de Copenhague si se hizo un mes después de la de la COP de Copenhague y se evaluó y ahí se dijo si instalemos el foro indígena de Avia y Ala sobre cambio climático se tuvo una segunda reunión nuevamente en Bolivia en Perú y en Ecuador han habido reuniones del foro pero en la reunión un año después y ahí me corrige Donald, Amadeo y Onel Florina Banzus también que han estado en estas discusiones cuando venimos a Panamá hubo una propuesta de quitarle el tema de cambio climático porque se dijo que el foro tenía que avanzar mucho más allá y no quedarse sólo discutiendo los temas de cambio climático y ahí surge entonces lo que es el foro indígena de Avia y Ala esta instancia está planteando digamos después del 2009 2010 2011 y 2013 en el 2013 empezamos a discutir la necesidad de tener un espacio instalado porque hasta hoy estamos funcionando digamos sin los estatutos sin una representación hemos venido funcionando de hecho el foro ha venido desarrollando varias acciones muy importantes pero en el 2013 se toma la decisión esto fue nuevamente en el Perú donde el foro tiene que institucionalizarse y a partir de eso entonces se crea una comisión encabezada por la CAOI a ellos se le delega tres se le da un mandato con tres puntos el primero es hacer un primer borrador de estatutos de cómo debería de funcionar y cuál debería ser el carácter del del foro indígena de de Avia y Ala tenemos ya un primer borrador yo creo que traerlo acá a discutir tema por tema o artículo por artículo va a ser difícil vamos a tener que tener una metodología de revisión se le mandata también a la CAOI poder convocar al primer congreso latinoamericano de pueblos indígenas para constituir el foro indígena de Avia y Ala ellos ya hicieron un primer borrador de propuesta un primer borrador de agenda que ya lo tenemos digamos en nuestra mesa es importante que podamos hacer una discusión y se está planteando en Panamá a principios de este año se acordó que esa reunión iba a ser en junio en Brasil habían dos países propuestos se acordó de que iba a ser en el sur y habían dos países que era Bolivia y Brasil pero ya hubo una reunión nuevamente de los coordinadores entiendo y acordaron que la reunión va a ser en Brasil se está acordando que por cada una de las redes miembros que hoy son seis redes miembros puedan haber como mínimo diez personas así es verdad diez personas en cada una de las representaciones eso nos daría como mínimo 60 personas delegadas que van a constituir el foro indígena de Avia y Avia esto es muy importante porque nos va a crear digamos la institucionalidad en ese momento vamos a tener ya un borrador de estatuto revisado por cada una de las redes los estatutos llevan y ya están planteando cuál va a ser la misión cuál va a ser la visión si me puedes ayudar Florina para colocar mi computadora y así poder ir viendo a manera de tal vez no entrar a revisar artículo por artículo pero sí tener sí Amadeo ¿cuál es la este sería un poquito recordar el acuerdo con el foro a la mañana y cuando la al seguimiento que se le va a dar a la a la con 20 gracias Amadeo hay varias sugerencias digamos de llegar a acuerdos uno sí uno es tener un acuerdo respecto a lo que estuvimos abordando en la mañana el tema del congreso mundial de parques dos llegar a acuerdos sí de la posición que debe tener América Latina frente a la cumbre mundial de pueblos indígenas y tres tener acuerdos respecto a la conferencia mundial de cambio perdón sí la de cambio climático esto lo estamos haciendo en resumen porque son las tres queremos empezar a las 3.30 con los trabajos de grupo que ustedes sugirieron y que ahí pudiéramos discutir y que pudiéramos venir en una hora porque no tenemos mucho tiempo de tres y media cuatro y media con propuestas ya consensuadas en grupo y a raíz de esas propuestas consensuadas en grupo entonces llegamos a tener ya las conclusiones del día en los tres temas exacto yo no sé si esto puede ser la metodología porque en los dos temas anteriores también ya hubieron las sugerencias en el en el almuerzo de que pudiéramos tener acuerdos concretos digamos en esos tres temas entonces vamos a proceder entonces les decía tenemos esta es la propuesta de los estatutos aquí van a encontrar todavía digamos el primer borrador que dice de la federación indígena de Avia y Ala ya los mismos hermanos les colocaron en amarillo el tema de la federación porque esto tiene que ser discutido digamos qué va a pasar digamos cuáles son esas implicaciones pero como le digo no nos vamos a quedar en hacer una revisión por articulado sino le vamos a hacer una un rápido florina para abajo están los principios digamos el artículo 2 del foro están los símbolos que del artículo 3 digamos están los símbolos que van a representar al foro es importante ir viendo eso están los fines y objetivos del foro vamos pasando los miembros del foro aquí tal vez nos paramos un momento florina estos son los miembros actuales que son parte del foro hay otras redes que ya han solicitado su ingreso al foro digamos y hay que ver cuál va a ser el mecanismo para ingresar incluso estaba la discusión sí que se ha venido dando es que sólo van a ser redes regionales o pueden haber organizaciones de país o pueden haber organizaciones locales es una discusión que se tiene que dar digamos cómo se va a constituir el foro indígena de Avia y Ala sí entonces vamos a pasar Lorina los fines digamos ya la duración digamos la permanencia el ámbito de acción que va a tener y ya empezamos con los capítulos digamos de los miembros quiénes son miembros cuáles son sus responsabilidades y todo este documento nos lo han enviado es un primer borrador los hermanos dicen tomémoslo como un primer borrador hasta hoy no ha habido una reunión digamos presencial para discutirlo pero sería importante que cada uno de las redes digamos pudiera hacer un proceso de revisión y poder hacer sus observaciones y comentarios me imagino que vamos a tener una reunión previa a la reunión de Brasil para poder revisar todo eso y poder ya llegar con una agenda mucho más concertada y mucho más avanzada esto es digamos lo que estamos hablando en estos momentos del foro indígena de Avia y Ala comentarles a ustedes que está el espacio que se quiere institucionalizar el espacio y que necesitamos tener esas digamos retroalimentación de ustedes porque es un foro indígena de Avia y Ala que va a representar a pueblos indígenas en América Latina incluso está el tema de la si va a tener o no una personería jurídica digamos como un ente o va a ser una instancia política son temas digamos que hay que discutirlo vamos a tener que crear una metodología para hacer llegar las observaciones también tenemos tres redes miembros acá que ahí no tenemos yo diría mucha discusión porque cada una de las redes tiene su propia estructura para hacer llegar sus observaciones y comentarios pero como también existen hermanos que no son parte de estas redes crear digamos alguna modalidad no sé tal vez incluso ya se habla ahora del foro indígena de Avia y Ala Mesoamérica porque hay dos regiones digamos tenemos sur y tenemos Meso entonces tal vez vamos a crear ahí con Ovidio con Alfredo una página digamos que nos permita como hacer esas observaciones hacer llegar comentarios y tener una participación más activa para que pudiéramos tener ya una definición esto es algo que lo queremos dejar hasta ahí si hubiera alguna pregunta si hubiera alguna recomendación o algo que pudiéramos ver vamos a dejar unos minutos y si no vamos a pasar al trabajo de grupo que nos permita digamos ir a consensuar y hacer propuestas respecto a los tres temas del día no queremos cansarlos mucho sabemos que vamos a tener una jornada de nueve días ocho días de trabajo si nos va a llevar desde hoy hasta el viernes entonces también creemos que de ocho a cinco va a ser los horarios de trabajar para retomar energías digamos de cinco a seis de la mañana existe alguna pregunta algún comentario respecto al tema del foro indígena de Avia Yala o alguno quiere agregar algo Amadeo no sé o los compañeros si no entonces pasamos a la aquí Bansus no solamente agregar un pequeño detalle actualmente el foro de Avia Yala tiene una coordinación ustedes vieron que nosotros somos los seis hay seis redes entonces en esos seis redes en una reunión de Panamá nosotros dijimos de que debería de haber un ente facilitador a cualquier X tema así que por lo tanto actualmente se encuentra la red de mujeres sobre la biodiversidad el SICA y el CIMA no digo el SICA y la COICA estas son las tres redes que coordinan entre ellos hubo un acuerdo que la hermana Florina coordinara en este evento así que por lo tanto esto es rotativo no no hemos hecho ningún congreso hasta ahora que se va a hacer en Manaos allí quizás se vuelva a escoger la nueva coordinación ya dependiendo de cómo arreglemos el estatuto actualmente la red de mujeres sobre la biodiversidad es la coordinación del FIAE gracias gracias Manzos gracias hermano no sé si se ha considerado que para cuando se haga el congreso en junio ya los estatutos deben de estar completamente terminados o en esa reunión se va a decidir o analizar para que sean evaluados si es la primera parte entonces tendríamos que por redes ponernos de acuerdo o hacer reuniones de alguna manera virtuales o por teléfono o presenciales para poder hacerle dar recomendaciones o hacer recomendaciones para los estatutos porque no sé cómo se esté pensando que se llegue al término de los estatutos ya evaluados por todos hoy sí me hiciste una pregunta como dirían los muchachos que hay que copiar porque no te la puedo responder yo no sé tal vez Florina o alguno nos puede no tenemos definido todavía eso si hay que llegar a la a Brasil con estatutos ya consensuados para aprobación o va a ser Brasil el que nos va a permitir hacer la discusión y análisis eso sí te lo voy a quedar a deber digamos en la respuesta porque no hemos definido eso verdad no tenemos todavía claro si si Edwin tal vez aquí él nos puede ayudar para responder sí la reunión de la quinta cumbre continental y no me acuerdo más y la segunda cumbre de mujeres en en resguardo ya me olvidé el resguardo que fue en Cali Colombia Villavicencio Villavicencio no no Cali Colombia el año pasado donde que estaban todos los coordinadores citados solamente apareció un delegado de CIMA el que lo habla y de Cauí y los y los demás de Red de Mujeres no pudo asistir porque tenía otros compromisos y también de de Tarcina la que lidera y nuestro hermano Bansus que no pudo llegar porque en vez de poner el pasaje de Panamá no sé de dónde le pusieron por cuestiones de estrategia creo que por eso no no le pusieron correctamente allí sí de SICA llegó el hermano allí y era justamente discutir sobre este tema el tema uno del financiamiento del proyecto para la búsqueda del financiamiento y el otro tema era justamente sobre el tema del estatuto y ahí estuvimos los tres y no estuvimos la mayoría pero sin cambio hemos avanzado un poco en el tema del proyecto y como también del estatuto en las cuales ahí se dijo que estaba a cargo Cauí de que circulara este estatuto a todas las centrales y darían sus opiniones en la última pequeña reunión que tuvimos justamente fue en Villavicencia donde que las cuales ahí se volvió a reenviar el estatuto y la última información que yo tuve el 27 de febrero era de que ninguna de las centrales había enviado sus opiniones hay que ser honestos hasta la coica no envió entonces eso decía Cauí de que si es que nadie había señal de vida quedaban en conformidad con el estatuto que ellos habían propuesto entonces yo le mencionaba de que no es así que más bien todavía aún falta se debería nuevamente circular el estatuto y cada una de las centrales pudieran opinar al respecto y no llegar sin ningún material en en este en Manaus sino más bien ya tener algo avanzado y que más bien en lugar ahí de discutir del inicio del desde el inicio del evento sobre el estatuto sino muy bien consensual en eso hemos quedado y volvió a enviar de nuevo este la Cauí y si es que no lo tienen la mayoría es bueno justamente compartir y volver a pedir que nos reenvíen otro de los temas también que se discutió era la cuota de los participantes de cada una de las centrales va a ser cinco va a ser diez de cada una de las centrales o va a ser más hemos quedado dependiendo del financiamiento y cada una de las centrales pudieran también apoyar y aportar y también se quedó con esa misma discusión que tuvimos justamente en Cunayala aprovechando la reunión del Banco Mundial si no me equivoco porque yo no estaba en el último pero sin cambio me informaron allí sobre este tema entonces toca circular el estatuto y ver el tema del financiamiento porque solamente hay una que es Ibis que está apostando para este evento y la otra justamente era sobre el tema del Banco Mundial que está a cargo de una persona que le miro y no le digo su nombre en este momento pero sin cambio está al frente allá hablando para todos nosotros entonces ahí quedó entonces hay un borrador tanto de proyecto hay un borrador ya el proyecto está redactado lo hemos leído de parte de COI que está muy bien entonces eso ya está circulando varios aliados y pero si está en borrador sin ninguna discusión sin ningún aporte el tema del estatuto toca retomarlo eso gracias gracias Edwin Edwin nos trae dos puntos importantes digamos uno pues si sabemos de nuestra responsabilidad de revisar eso yo creo que de aquí vamos a salir con un acuerdo digamos y con un tiempo para que nuestros equipos jurídicos revisen eso también y podamos tenerlo respecto a la a la gestión Edwin hoy esta semana tuvimos un diálogo nuevamente con la gente del banco y la gente del banco mostró nuevamente el interés a decir que si apoya si es en Brasil porque va a ser el banco de Brasil quien va a apoyar la parte del evento entonces que si están en la disposición pero que también quieren ver la propuesta y nos comprometimos a mandarla en esta semana porque ellos si ya están diciendo que no hay ningún problema ellos quieren empezar la gestión con el banco de Brasil y que bueno que ahora ya se habla de Manaus directamente porque fue la pregunta que no pude contestarles digamos esta semana porque me dijeron Brasil donde están un poco preocupados también porque sabemos que va a ser el mundial de fútbol ahí y que va a estar eso también lleno y no solo lleno sino con costos disparados super altos entonces dicen ellos si vamos a comprar boletos si vamos a hacer reservaciones de hotel tenemos que hacerlo bastante tiempo antes ellos están hablando de que mínimo deberíamos de tener unos dos meses para ya tener finalizado todo y el punto es que ellos dicen que no lo pueden hacer después de junio porque su periodo termina el 30 de junio y que si lo dejamos para julio eso significaría que ellos lo estarían gestionando en su nuevo presupuesto y eso nos estaría llevando 2015 entonces como hay un acuerdo de hacerlo en junio y en Brasil yo les dije que no había ningún problema les vamos a estar haciendo llegar la propuesta yo creo que vamos caminando bien por la gestión digamos del lado de Mesoamérica que nos correspondió con el banco si tuvimos esa reunión yo voy a hacer una pequeña ayuda de memoria del diálogo que tuvimos que de hecho fue antier digamos con la gente del banco entonces para informar que si hay digamos eso habría que ver yo estaba hablando ya y de 10 personas por red estamos hablando de 60 personas como mínimo porque también cada una de las redes puede llevar mucho más más hermanos si hay posibilidades entonces yo creo que en eso estamos bien Edwin solo los estatutos si hay que revisarlos y compartimos con la COICA no es que estemos dando ya nuestro aval de que están bien los estatutos pero si digamos Mesoamérica tiene algunas observaciones que cree importante que se puedan dar si no solamente quería adicionar allí de lo que hablaste pero sin cambio también ahí estaba Roberto Alulima justamente en la reunión ahí también medio me parece no escuché muy bien porque hace ratito estaba un poco sorlo de que también quiere aportar no a ver ahora está así limpio mi oído a ver si puede escuchar perfectamente le vamos a dar a Donald y luego a Roberto bueno la idea de traer aquí al foro esta discusión es porque están delegados de todas las redes que van a ser parte de esto y que luego no se diga que no fueron consultados entonces va a haber un tiempo un cronograma de cuando se van a hacer los aportes para ese tema y que eso luego las redes lo van a hacer porque si no van a decir después que fue Florina, Madeo y Banzo que se sentaron y aprobaron esa truta porque ya ha pasado con otra experiencia entonces cuando se vaya a discutir esto es importante más allá de una estructura que quede bien claro los fines y los propósitos de una estructura de esto porque recordemos que ya de todas maneras estamos enredados hay organizaciones comunitarias hay consejos nacionales y hay un consejo regional y así por cada una de las redes y luego vamos a formar una cúpula más todavía una tercera parte entonces eso puede que nos enredemos también en el asunto elementos por ejemplo bueno si el foro de Avellala se va a pronunciar sobre un tema político de los pueblos indígenas cómo lograr ese consenso cómo va a plantear un tema les traigo una experiencia el SICA es miembro del Comité Consultivo del Sistema de Integración en el Sistema de Integración de ese Comité Consultivo hay pensamientos distintos de cámaras de empresarios sindicatos indígenas negros etc entonces lograr un consenso sobre una posición X es muy complicado por ejemplo para el tema del acuerdo de asociación con Europa Centroamérica o el Tratado Libre de Comercio no hubo posibilidad de llegar a un consenso sobre eso entonces quedó en los estatutos de que no puede haber una posición de este Comité Consultivo a nombre de el Comité Consultivo pero está en estatuto por ejemplo o cuál sería la forma de tomar una una declaración o una posición sobre un tema en particular para esto por ejemplo aquí nos vamos a tomar de lleno no a red o si a red por ejemplo eso no es tan simple entonces si había ya la tira un comunicado diciendo estamos matrimoniados con red vamos a tener luego fuego por todos lados o al revés entonces si va a ser importante tener bien claro para qué son los fines de esta regional y cómo debe ser el subir y bajar los mecanismos de información para la toma de decisiones pero digo es mi motivación para que todos los que están aquí presentes que son miembros de redes incluso los amigos también puedan justamente visualizar esto y recomendarnos para que quede la mejor la mejor estructura gracias le damos a Roberto muchas gracias a Ramiro y a Edwin recuerdo que en la reunión que se tuvo en Panamá se había planteado la posibilidad de parte del fondo de apoyar el proceso y obviamente lo mantenemos y había sugerido obviamente que sea un proceso muy activo y justamente coincidía con la reunión aquí en Costa Rica donde se iba a socializar ya la la propuesta de estatuto es más también había planteado la posibilidad que el fondo podía financiar un espacio presencial con los coordinadores de las redes para ya aterrizar digamos el documento y llevaría algo más trabajado para Brasil y de igual manera nos enviaron ya una propuesta de para Brasil al fondo indígena y nosotros hemos respondido ya oficialmente el apoyo que vamos a dar es decir ya lo hemos hecho oficial a la CAOI porque ellos lo enviaron como coordinadores entonces eso fue hace unos 15 días ya donde pusimos nuestra expresión de interés de cofinanciar bueno con los pocos recursos que tiene el fondo para apoyar este evento importante que tiene el foro de Villela gracias un aplauso al fondo indígena y por su por su cooperación y apoyo sabemos que el fondo siempre ha estado apoyando ahí en la parte también económica y eso es muy importante pero también en la parte técnica y en la parte del acompañamiento político digamos estos son apoyos muy importantes digamos del fondo agradecemos que el fondo ahora también esté viendo a Mesoamérica porque no es que le reclamemos ahí a nuestro hermano la COICA pero se había quedado mucho en el sur era uno de los análisis que tuvimos del fondo fueron digamos discusiones a nivel de cada uno de los países digamos pero yo creo que es un nuevo relanzamiento del fondo también y eso es importante digamos ver ese apoyo en Mesoamérica William bueno vamos a a continuar agradecemos este espacio si no hubiera otro análisis si vamos a tener que ver esa metodología de distribución de los estatutos y reforma lo vamos a hacer lo antes posible porque también los hermanos de CAOI entendemos cuando uno está parado al frente y no llegan esos mensajes uno se queda preocupado ¿verdad? ¿será que estoy haciéndolo bien o será que están molestos o será que si están aprobando se queda uno pensando en el aire entonces creo que hay que responder y vamos a asumir como Mesoamérica una reunión incluso vamos a ver si en estos días que estamos acá con los coordinadores de podernos dar una sentada y hacer una revisión como se llama y tomar la palabra del fondo de poder convocar a una reunión previa para tener un par de días de análisis y discusión de hecho se está hablando también ya de las actividades dentro del marco de la reunión del foro permanente que es en mayo ¿verdad María? entonces incluso ahí sabemos que van a llegar la mayoría de organizaciones y coordinadores podría ser también uno de los espacios donde podamos encontrarnos y revisar vamos a pasar entonces a el trabajo de grupos para llegar a los acuerdos digamos estamos ya en la estrategia de participación e incidencia en la agenda internacional hemos abordado tres puntos uno es el congreso mundial de áreas protegidas el congreso mundial de parques el tema de la cumbre mundial de pueblos indígenas y el tema de la COP vamos a distribuirnos en tres grupos de trabajo como hay de diferentes digamos estamos de diferentes países y varios de cada país vamos a pedir que todos nos podamos distribuir y por ejemplo no todos los de Guatemala van a ser un grupo sino que se distribuyan dentro de los tres grupos igual México igual Panamá igual Nicaragua cada uno de los países tratemos de estar en las tres negociaciones que vamos a ir a discutir uno cuáles son los acuerdos que vamos a llegar respecto a cada uno de los temas para recordar en el congreso mundial de áreas protegidas necesitamos definir cuáles son los temas y cómo va a ser el mecanismo para construir esta estrategia ya tenemos una reunión próxima en México en el 24 y 25 sería bueno tener ahí las líneas generales de cómo y cuáles son esos temas ya ha salido digamos dos temas uno es el tema de la economía el tema de los territorios el tema de la salud pero necesitamos ver digamos esos acuerdos de qué es lo que cómo vamos a dar esos siguientes pasos necesitamos hacer una reunión que necesitamos hacer con lo de la cumbre mundial de pueblos indígenas pues ya Florina nos decía hay una posición digamos de los hermanos del norte que es retirarse de la cumbre hay otra posición que es hacer un evento paralelo y hay otra posición que es seguir empujando las negociaciones y las discusiones tenemos que ver qué vamos a hacer también porque hemos visto ahí a Florina como coordinadora mandando correos y diciendo que nadie responde entonces hay un silencio ahí también que no nos ha permitido entonces hoy tenemos el espacio de discutir y en la COP pues tenemos que ver las acciones ahí a don Edwin nos decía que tenemos el pabellón amazónico que va a albergar a los pueblos indígenas entonces qué va a presentar Mesoamérica en ese pabellón ¿verdad Edwin? qué vamos a hacer digamos en eso cómo vamos a empujar incluso hay una discusión sobre crear una propuesta de monitoreo y aplicación de las salvaguardas de Cancún en el tema de pueblos indígenas esto es muy importante porque están las salvaguardas de Cancún pero hasta hoy no tenemos un mecanismo de cómo evaluarlas cómo ver esa implementación y cómo promover esa aplicación de las salvaguardas de Cancún esto se está caminando tenemos ya un primer borrador de propuesta que todavía se le está dando vueltas pero hay que llevarlo a discutir como vieron ponentes en cada uno de los temas le vamos a pedir a Florina primero el grupo del congreso aquí estuvo Cristel está Onel está Yader que nos puedan ayudar para facilitar este trabajo de grupo tenemos el siguiente grupo que está Florina ahí también está Marilla que le están dando seguimiento muy de cerca a ese tema que puedan coordinar esto y el otro grupo está Johnson Cerda que ahorita está de fotógrafo y a Edwin que también es punto clave porque va a ser en el Perú y es en la casa de Edwin entonces vamos a tener que ir a la Amazonía o no Edwin nos va a llevar o no nos va a llevar a la Amazonía o solo nos va a tener en Lima y es o vamos a ir a Iquitos entonces bueno estas son unas agendas ya más internas verdad pero igual tenemos que hacerlo entonces le vamos a pedir ahí a los dos amazónicos que nos apoyen en esa coordinación así que tenemos exactamente una hora para hacer estas discusiones sobre acuerdos propuestas de estos temas respecto a la discusión que hemos tenido en el día así que nos podemos parar tenemos aquí tenemos afuera también donde reunirnos cada uno va a decidir está el área donde está el almuerzo ya está la piscina entonces yo creo que todos queremos seguir aquí si nos solo William está fuerte para ir a trabajar ¿qué tema William? no porque va a ser por país si si Gracias.